¡Ah, qué bien vestido! ¡Bien recibido! ¡Nos podemos ir siempre en la basura! Como si el mutuo no fuera otra cosa que un... un calabozo un poco más grande, pero igual te hemos grito. Tuve dos de llegar de mi piel aquí en mi boca Llenando de ansiedad y de pasión mi vida loca ¡Gracias!